Tres tecondistas seretianos acudieron al Centro Cultural Guillermo Valencia de Montería para ser parte del primer entrenamiento conjunto convocado por Indeportes Córdoba. La meta de todo esto es construir un equipo proyectado para los Juegos Deportivos Nacionales en el 2023. Los deportistas son de la Academia Hansu Khan y son Nelson Novas Daguer, José de la Rosa Esquivel y Jorge Madera Mestra. Estamos por acá en la ciudad de Montería asistiendo a la convocatoria hecha por Indeportes Córdoba a través del entrenador designado, el nuestro Alejandro Sarkun, y Sereté vino con tres de sus deportistas avanzados. Ellos son Jorge Madera Mestra, José de la Rosa Esquivel y Nelson Novas Daguer. Ellos vienen a este proceso que tiene la buena intención de dejar un inicio con miras a los campeonatos que se aproximan, que dan cupos a Juegos Nacionales. Entonces esa es la razón por la que el municipio de Sereté hoy está representado con ellos tres en esta oportunidad. Al mismo tiempo queremos invitarlos a los niños, a las niñas, a los chicos y a los chicos a que asistan a los entrenamientos en el Coliseo Mario León de lunes a viernes en jornada de la tarde. Vamos a tener una atención muy especial para ellos, los esperamos por allá y fuerza al pueblo seretiano a nivel deportivo. Con esta participación, los clubes de Tecondo, York Park y Hansu Kang de Sereté dan el respaldo a esta iniciativa de ir construyendo un equipo proyectado hacia las competiciones clasificatorias, según Jorge Pacheco. Pero haciendo la salvedad, todo lo anterior ha sido con recursos propios de ellos mismos y también de los padres de familias.